Buenos días mi nombre es Estefana Aguirre y soy estudiante de noveno de básica y hoy les voy a enseñar cómo crear presentaciones más vistosas en powerpoint bueno vamos a comenzar lo primero que debemos hacer es elegir un fondo y esto va a ser de acuerdo a su tema aquí vamos a hacer sobre los tipos de flores así que se pueden ir a Pinterest a Google donde ustedes prefieran y pueden elegir el fondo en este caso yo voy a elegir este de aquí lo pegamos y lo único que tienen que hacer es ajustarlo a que ocupe toda la diapositiva luego vamos a insertar un cuadro de texto que tenga el título que sería tipos de flores y para que nuestra presentación se vea más llamativa lo que vamos a hacer es cambiarle la fuente el tipo de letra y para esto pueden ir a la página de da font.com el cual tiene muchísimos tipos de letras que hacen que nuestras presentaciones se vean más llamativas aquí están tipos de flores lo que vamos a hacer primero es un tipo de flor va a ser los girasoles y para eso vamos a ir otra vez a Pinterest y vamos a elegir fondo de acuarela amarillo escogen el que ustedes desean y lo vamos a pegar vamos a ir a formato imagen y en quitar fondo con la herramienta marcar las áreas para mantener ustedes mismos les van a dar la forma que quieren como que si estuviera recortado pero no de una manera red ya que tenemos lo que vamos a hacer es insertar el texto aquí le pueden poner el tamaño que ustedes quieran si lo quieren poner en el centro a la derecha a la izquierda eso ya es de su preferencia insertamos el cuadro de texto que diga girasoles y también le vamos a cambiar la fuente en este caso yo voy a utilizar este que es como si tuviera unas flores en medio listo ya tenemos nuestro título y lo que voy a hacer es que voy a elegir una imagen de un girasol para que la presentación se vea más llamativa entonces buscamos girasoles dibujos y elegimos la imagen que nosotros mismos deseamos y lo que vamos a hacer es quitarle el fondo porque si ustedes quieren poner a la diapositiva un fondo un color o una textura si ustedes no le quitan el fondo va a parecer como una imagen con ese fondo blanco pero si le quitan ya no va a aparecer y pareciera que su fondo sea del color que ustedes han elegido ahora lo que vamos a hacer es buscar la información de girasoles y para eso nos vamos a ir a google y aquí ustedes eligen qué información le quieren poner a su diapositiva vamos a ir a formato de forma a contorno de forma amarillo y yo voy a ponerle de grosor 6 puntos contorno y voy a elegir esta imagen que esta forma perdón que es forma de l y se la voy a insertar le ponemos el relleno de color amarillo y el contorno de forma va a ser sin contorno eso le da un efecto y por último lo que podemos hacer es ir a la parte de diseño en dar formato al fondo y aquí pueden ustedes rellenar lo sólido relleno degradado relleno con imagen eso ya es lo que ustedes desean y aquí yo le he puesto este fondo y así es como quedan nuestras diapositivas deben recordar que powerpoint no es solo para hacer estos diseños que ya están seleccionados aquí ustedes mismos con su creatividad pueden hacer que sus diapositivas se vean mucho mejor y les voy a enseñar unos ejemplos que tengo aquí este ejemplo yo lo hice sobre el tema de las redes sociales aquí está tiktok aquí está youtube y instagram y también tengo la que estamos haciendo ahorita que tengo aquí tipos de flores aquí está el girasol yo seguí con las rosas y por último las orquídeas muchas gracias gracias